Nintendo Switch es una consola que tiene un sinfín de juegos maravillosos, sin embargo algunos de estos juegos llegan a ser invisibles para el público, por eso mismo hoy te traigo los juegos olvidados de la Nintendo Switch, y déjame decirte que son juegazos que tal vez en un futuro valgan mucho en el coleccionismo. En el quinto puesto nos vamos con Zelda Link's Awakening, a lo mejor digas que Zelda si es conocida, sin embargo a mi consideración este juego ha sido desplazado a segundo plano, gracias a sus hermanos mayores Zelda Breath of the Wild y Zelda Tears of the Kingdom, dos entregas a mayor escala que brindan una experiencia única a los jugadores, y que con justa razón al ser los Zeldas que cambiaron la franquicia, Link's Awakening se queda rezagado. Aunque para mi este es un Zelda que me llama mucho más la atención que los otros dos, y principalmente es por el arte que maneja este título, porque pareciera que estamos en un mundo de juguetes o en una maqueta interactiva, sin embargo pudiese alejar a mucha gente por ese mismo aspecto, porque ya sabes que todo lo bonito y colorido es sinónimo para niños, cuando en realidad no es así, este Zelda esconde mucho misticismo detrás de esta cara bonita. Este título de Zelda marcó un antes y un después, así como sus hermanos mayores de la Switch vinieron a cambiar las mecánicas de la franquicia de Zelda y puso las reglas de cómo se debería ser un mundo abierto, Link's Awakening de igual forma lo hizo estableciendo cosas que se reutilizarían en el futuro, además de presentar una narrativa distinta, donde en esta ocasión no somos el héroe, simplemente nos metimos en un pedillo al azar, así como son los problemas en la vida real. El juego tiene un gameplay de Zelda clásico, entrar en mazmorras, conseguir equipo especial, pelear de manera sencilla con los enemigos, resolución de acertijos y aprendernos los patrones del jefe, pero hay mecánicas que a pesar de ser sencilla se volvieron a usar en el futuro y se quedarían en la franquicia para siempre, como el salto, la pesca, combinar armas, el uso de instrumentos musicales y volar con los cucos. Pero a pesar de eso el juego brilla más por un dilema moral que tendremos durante la aventura, porque tendremos dudas acerca de lo que hacemos, ya que cualquier acción que hagamos puede que afectemos a los demás, debido a que esta vez no seremos el héroe del cuento, sino que nos regiremos más por nuestros beneficios propios, además que todo el mundo está conectado entre sí, sin duda alguna un juego que estuvo adelantado a su época que necesita más reflectores. Para el cuarto puesto aparece Bayonetta, sin embargo este es un juego que sale del género hack and slash, ya que cuando pensamos en juegos de Bayonetta siempre se nos viene a la mente cosas frenéticas y muchos encueramientos, pues este tipo de cosas ha caracterizado a la franquicia, y gracias a esto ha creado una base de fans de la bruja más rompecorazones del gaming, al punto que nos han entregado en total 4 juegos, solo que uno de ellos no brilla como tal, hasta lo he encontrado en rebaja, menos de unos 40 dólares, eso es decir mucho para un juego de Nintendo, y la verdad no entiendo el porqué, ya que es un juego que tiene una bonita historia, un arte muy original y por supuesto nos cuenta más sobre el pasado de Bayonetta, antes de que fuera Bayonetta, tal vez porque su gameplay no es lo que esperamos de esta saga, estoy hablando de Bayonetta Origins Ceresan The Lost Demon, este juego nos teletransporta a las niñas de Bayonetta, donde nos cuentan sus inicios como aprendiz de bruja, donde por andar de tentona nos perderemos en un bosque encantado, donde nos acompañará el primer chamuco que invoquemos, este juego se te queda muy grabado por su apariencia, porque tomaron la decisión de que se viera como si fuera una fábula infantil, ya que la historia se nos narrará como si fuera un cuento, y el diseño de este mundo es como si fueran dibujados para un cuento infantil, el gameplay es un poco más tranquilo que sus contrapartes donde hay que lanzar fregadazos a diesta y siniestra, siendo un juego más pasivo, ya que es enfocado a la aventura, aquí controlaremos a dos personajes, porque es más rico cuando hay más de uno, el principal será Cereza o sea Bayonetta, con ella principalmente resolveremos algunos pozos mediante la magia, al igual que hacer la parte de la brujería, y en el combate servirá como apoyo, por otra parte estará el débil, el compañero de Cereza que invocó, y lo que debes invocar ahora en este momento es tu like hermoso al video y decir en los comentarios que juego consideras olvidado de la Nintendo Switch, este chamuco prácticamente es el músculo del equipo, cualquier cosa que nos estorbe lo quitaremos a moquetazos, para que le baje de huevos quien se quiera poner pesado con nosotros, además de abrirnos camino en secciones específicas, el juego no te alterna entre uno y el otro, sino que todo el tiempo estarás controlando los dos personajes para salirte de los pedillos que encontremos en la aventura, siendo un juego demasiado entretenido si te gustan los títulos de aventura, o si eres fan de Bayonetta, incluso puedes jugarlo si eres nuevo en la serie, ya que considero que no te hace revoltijo con la historia y tranquilamente puedes entenderla. Para el puesto número 3 nos encontramos con un remaster, que para mí no es un remaster, ya que pareciera que esto fue rehecho desde cero, porque te sorprende la calidad del juego, y que algo así lo esté corriendo un equipo como la Nintendo Switch es asombroso, estoy hablando de Metroid Prime Remastered, a primera vista este juego parece un juego de disparos del montón, una copia de Halo, pero no es así, no seas ignorante mi amor, porque me decepciona de ti y tú no quieres que me dé diabetes del coraje. Metroid Prime es un first person adventure, y no me lo estoy inventando, Papito Miyamoto así lo dijo, ya que Metroid Prime es una de las mejores franquicias de aventura en Metroidvania. Este juego salió allá por el 2002, ya que tiene 22 años, pero Nintendo logró darle una apariencia novedosa, que pareciera que es un juego de la actualidad, y esto se debe al magnífico trabajo que hizo Retro Studios con el juego original, debido a que Metroid Prime fue de los juegos más potentes gráficamente en Gamecube, y hasta hoy en día lo sigue demostrando porque el juego se sigue viendo muy bien. Y no es solo eso, porque le saca todo el jugo completo a la Switch, porque tiene un trabajo impresionante en texturas, luces, colores y animaciones que lo hacen parecer un juego de una consola más potente. Además que este juego no lo frena en los cuadros por segundo, ya que corre a 60 FPS estables, y si tienes la Switch OLED te vas a mirar como se ve. No únicamente Metroid Prime brilla por lo visual, sino que la forma de narrar la historia es muy sencilla pero efectiva, te cuentan su historia de manera cinematográfica sin diálogos para que no te aburras, y te atrapa para saber todos los secretos que oculta el mundo en el que estamos. Si la narrativa es asombrosa, creo que es más asombroso que se haya creado un ecosistema en este mundo, porque viajaremos por varios bios más para avanzar en la aventura, y si te pones en negar en cualquier criatura que esté ahí, encontrarás una explicación al estilo National Geographic. Sin duda un maravilloso juego que no muchos le dan a una oportunidad, aparte de que lo encuentras en menos de 40 dólares, casi te lo están regalando. Y en el primer lugar nos encontramos con Donkey Kong Tropical Fizz, ¿qué les puedo decir de este juegazo? Es una perfección andante en lo que se trata de juegos de plataformas en 2D, que veo muy difícil que un juego de la franquicia de los changos lo supere. Este juego lastimosamente pienso que se queda rezagado por culpa de Mario, ya que tiene mayor popularidad, y pues la gente prefiere un chaparrito bigotón que un par de changos haciendo monadas. La verdad, nos ponen a elegir entre Mario Wonders y Donkey Kong, la mayoría de nosotros va a agarrar el de Mario por ser Mario, dejando una joya de la Switch de lado, que la encuentras en ofertas muy violentas, ya que lo he visto en ocasiones hasta en menos de 35 dólares, y digo, asomecha, que ofertones. Aunque no solo hay que llamarle pobrecito a este título, sino que también hay que decir por qué es un diamante escondido este juego, debido a que cuenta con cierta dificultad para poder moverte como peso en el agua entre los niveles, si es que no quieres perder varias veces, ¿verdad? No estoy diciendo que es el Dark Souls de las plataformas, simplemente su escala de aprendizaje es un poco más tardado que con un juego de Mario, y se vuelve más complicado si queremos recoger los coleccionables que hay en cada nivel, aunque te puedo decir que el juego sabe de esta dificultad para las nuevas personas, y es que trae un modo especial donde jugamos con un primo del chango protagonista, aquí es donde prácticamente se vuelve un paseo por el parque, así que no tengas miedo y anímate a jugar Donkey Kong Tropical Freeze. Otra cosa que nos va a encantar es esa variedad de niveles, porque artísticamente se vuelan la barda a los desarrolladores, ya que nunca encontrarás dos niveles iguales, las temáticas prácticamente son de selva, pero la forma en que pueden mezclar tantas cosas sin que se sienta monótono, es aplaudirse, porque mientras avances nunca verás el mismo obstáculo dos veces, provocando que estés al tiro como suricata para ver que nos aparece al frente, poniendo a prueba en todo momento nuestros reflejos. Así que si quieren un juego muy divertido aquí lo tienen. Y hasta aquí llega el video de hoy, recuerden suscribirse y así crearemos una comunidad muy hermosa, muy bonita, muy papichula, y de esta manera les traeré contenido que ustedes se merecen 100% garantizado. Yo fui el Bodo, los quiero mucho y bye bye.